En Pando, la empresa boliviana de la construcción civil, EBC, bajo el liderazgo de nuestro hermano presidente Lucho Arce, continúa trabajando incansablemente en la lucha contra los incendios forestales. Defender la vida y la salud de nuestro pueblo es una misión que nos une a todos. Hoy más que nunca, seguimos firmes en este desafío. En ese momento se viene realizando el apagado de un incendio provocado, esto en el barrio del Isabel. En las comunidades de sacrificio, Irak, Conquista y en el municipio de El Sena, gravemente afectados por los incendios, EBC está presente con todo su equipo. Vehículos cisterna, motobombas y maquinaria pesada como palas cargadoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, motoniveladoras y volquetas. Más de 20 personas comprometidas, trabajando por la seguridad de nuestra gente. EBC, al servicio del pueblo, protegiendo nuestro futuro.